Tengo talento, mucho talento. Continuamos con la historia de Nancy. Tengo ocho meses solamente viviendo aquí en los Estados Unidos, porque yo vivía en Ixtapaluca, Estado de México, y tuve la gran suerte de que me agarró la pandemia y no he podido encontrar trabajo de lo que es cantar. Así que no me quedó otra más que usar otro de mis talentos, que es pintar. Y empecé a hacer pinturas como esa que está ahí para poderlas vender en Internet y poder tener un poco de dinero para sostener a mi hija y a mí. ¿Estás casada? Divorciada. ¿Entonces si eres artista, mira, pintas, cantas y te divorcias? Ya vi. Yo sé que a mi lado tú te sientes, pero mucho, muy feliz. Y sé que al decirte que soy pobre no vuelves a sonreír. ¿Qué va, qué va, qué va, qué va? Yo quisiera tener todo y ponerlo a tus pies. Pero yo nací pobre y es por eso que no me puedes querer. No tengo dinero ni nada que dar lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres te puedo querer pero si no puedes ni modo que hacer. ¡Bien! 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 La verdad es la primera que en esto como que le veo que sí la hace. Pues es un dinero no tienes pero talento sí, ¿eh? Me mataste mi segmento porque yo como eres pintora te voy a decir pues ¿por qué no te pintas del escenario? Pero pues como cantaste bien. Oigan, les puedo decir algo perdón. A ver, échale. Veo que les gustó mucho, ¿verdad? ¿Cómo cantó? Sí, parte del desafío de esta temporada es que cada participante que avance se tiene que sacar una foto para promocionar que está aquí y eso será juzgado en la próxima ronda. Así que tienes que encontrar un lugar en todo el estudio que promocione que estás aquí en el programa y se va a juzgar hasta lo que pones abajo el background o sea, todo se va a juzgar así que te deseo mucha suerte. Muchas gracias. Entonces, le dan los cuatro pases a Nancy. Estás bonita, cantas bonito, tienes una energía muy padre, cantas con tu estilo, yo sí te doy el pase. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Te vas con los cuatro pases. Muchísimas gracias a todos. Hasta ahorita la mejor cantante ha sido una voz femenina, chicos. ¡Yay! ¡Wow! ¡Sí! ¡Tiene todo! ¡Dale, Manda! ¡Pequilita para festejar! Ya que estamos cambiando como el estilo de Tengo Talento. Ya no tomo tequila hace dos días. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pruz! ¡Ja, ja, ja, ja!